Ven, date rápido. Vámonos, pero ¿para dónde va, Dayselin? Vámonos, mira, ahorita cuando salga ese sol, mira. Pero ven, entra. Pero vamos para tu casa, eh, mi amor, vámonos rápido, que no me gusta, que el sol pica demasiado. Esa es mi casa. Ay, espérate, dime de nuevo. Esta es mi casa, ven, entra, por favor. Dayselin, pero ¿cómo que esa es tu casa? ¿Y qué tiene? Pero ¿cómo que...? Eso no es mi casa, Dayselin. ¿Y tú no estás viendo la puerta? Mira, mira, la puerta toda hecha a pedazos. Y una casa hecha de zinc, un trapo de casa. Mira, Dayselin, yo nunca en la vida te voy a pisar en tu casa. Yo no voy a entrar y para allá entro, mi amor, y excusa, mi linda. Pero tú no me puedes hablar así porque yo soy tu amiga y tú tienes que aceptarme donde quiera que yo viva. ¿Y por qué tú no me habías dicho que tú vivías en esas condiciones nunca? Pero tú ni has entrado, yo tengo todo organizado. No, yo no voy a entrar tampoco, pero ¿por qué tú no me decías a dónde tú vivías antes? Y yo insistiendo, insistiendo, que quiero visitar tu casa. Por eso era que tú no me decías. Oye, pero lo importante es el corazón que tenga la persona. Lo importante es cómo tú subes esa foto a las redes, mi amor. Yo me imaginaba una casa linda, por lo menos como la mía. Está bien que yo quizá la ropa... Ay, porque yo vivo aquí y yo tengo que andar con una ropa diferente. No, espérate, yo quizá no ando bien vestida ni nada, pero tú sí sabes bien que mi casa es una casa de verdad, no como esta choza que tú tienes. Bueno, por lo menos esta es mía propia y no es alquilada. ¿Y la mía? Es alquilada y tú la pagas. Pero yo la pago, mi amor. Sí, tú la pagas, pero tú no tienes que juzgarme a mí por como yo vivo, entiéndelo. Mírame, tú me excusas, pero yo ahora mismo me siento mal, me da vergüenza saber que tú eres mi amiga. ¿Me da vergüenza? Claro, me da mucha vergüenza hasta que la gente pase por ahí, que me vean que yo vengo entrando a tu casa, Dayselin, porque eso no es casa ni es nada. Oye, pero que entras mi casa propia. Mira cómo se mueve la puerta. Y tú sabes muy bien que yo estoy estudiando. Yo la puedo arreglar en cualquier momento, desde que yo termine mis estudios. A ti no te da vergüenza vivir ahí. No, no me da vergüenza. Es que yo tengo todo limpio aquí. No me tiene que dar vergüenza. Mira, no me manden traer para allá, porque de verdad que... Es que tú estás mal, porque si una persona a ti te quiere, te tiene que querer tal y como tú eres. Yo te quería, mi amor, a ti, pero ya desde hoy en adelante. Bueno, si tú vas a mi casa y hablas conmigo en mi casa, pero no me invites nunca más ni a pasar por tu casa. Ah, no puedes no ser amiga de nadie entonces. Pero claro, mi amor. ¿Y qué tú crees? Que yo, que me vean las amigas mías, las que salimos todos los fines de semana. Ah, yo no soy tu amiga. Claro, que tú eres mi amiga. Cuando tú te enfermas, ¿quién es que está contigo? ¿Y qué tú quieres que...? En las buenas y en las malas, ¿soy yo que estoy contigo? Claro está. Pero si yo me sospecho ni siquiera que tú vives en una condición y así, yo no miro, mi amor, para donde tú estás. Y vergüenza me da saber que tú eres mi amiga. Mira, por favor, vete. Claro que me voy ahí porque yo no voy a entrar y me voy a devolver, porque yo no voy a entrar ahí, mi amor. Pero tú tienes inconveniente en la mente. Que me diga como tú, que me juzgue a mí por como yo viva, porque eso no importa. Lo que importa es el corazón. Una muchacha tan joven, una muchacha joven y linda. Y mira dónde vive. Tú tienes inconveniente en la mente. Está bien, vete, por favor, ya. Eso me da hasta asco yo saber que tú vives ahí. Ah, te da hasta asco. Pero claro que sí, mi amor. Ok. Claro que sí, yo me imagino que ni baño tienes tú seguramente. Está bien, vete, por favor. Pues claro que me voy. Me voy y me voy para siempre, porque por aquí no paso nunca más. Me da vergüenza y asco saber que tú... Yo espero que luego tú no te lamentes por eso. Asco me da, mi amor, saber que tú eres mi amiga. No, por favor, vete, déjame tranquila. Guau, Dios mío. No encuentro ni qué decir. O sea, no es mi amiga nada. Caro. Dígame, Sara. ¿Qué haces ahí? Esperando un motoconcho. Pues espérate, mi amor, que te tengo que contar la última. Estoy hasta sudando del pique que tengo. ¿Qué pasó ahora? Pero doña Dicely me invita para su casa. Pero cuando yo llego, yo pienso que ella va a hacer algo por ahí, por un callejoncito. Ajá. Y le digo, vámonos, vámonos, no, pero entre, que esta es mi casa. En un trapo de casa que vive en una choza, cayéndosele encima. Pero si eso es lo que ella tiene, Sandra. Ahí es que ella tiene que vivir. Claro que eso es lo que ella tiene. Pero a mí me dio mucha vergüenza, mi amor. Yo no entré. Yo me devolví. No debería darte vergüenza porque tú vives en una alquilada y esa es la bella. Pero bueno, pero es bonita y yo la pago. No, no importa. Por ahora la que yo tengo alquilada es mía, linda, porque yo la estoy pagando. Pero y ella, lo bonita que ella. ¿Tú sabes lo bonita que Dicely? Para Dicely vivía en unas condiciones así como la que ella está viviendo. ¿Eh? Sandra, pero sí es de lo que ella tiene ahí. Pero yo hasta asco me daría de que dime a beber un café o un jugo que ella me brinde ahí. Ay no, mi amor, tú tienes inconveniente la mente, igual que ella también. No, no tengo ningún inconveniente, pero si tú supuestamente eres amiga de ella, ¿no debes salir a hablar así de ella? Bueno, pues yo sí era amiga de ella, pero ya hasta aquí llegan las mitades porque yo gente así no lo quiero en mi camino. Es que tú tienes que aceptarla como ella es. Y si así es que ella vive, tienes que aceptarla. Ella se quedó así como ella es, pero no le entro a su casa, ni siquiera me paro donde ella vive. Pero a mí me dio mucha vergüenza, caro, eso. A mí me dio vergüenza. No debes de vergüenza porque la que vive ahí, ella, no eres tú. Ay, parece que eres bien amiga de ella, que la está defendiendo tanto. Pero que si yo... Porque tú tienes que entender, si usted tiene cinco sentidos, que está más eso. Es que ella está viviendo en una choza así. Pero que por qué está más, Sandra. Y la puerta, así yéndose en pedazos. Una vaina feísima. Yo me fui de ahí, pues yo la vergüenza que me vean ahí. Dije que en esa casa de ella mía, a mí me daría vergüenza eso, mi amor. ¿A ti no te da vergüenza? No, a mí no. Porque tú no tienes vergüenza, era una sinvergüenza. Es que no, vergüenza como te lo dije a ti ahorita. Debe de darte que tú vives en un alquilar, pero ese de ella, cuando viene a ver, ella puede construir una mejor. Pero ¿con qué? Pero si no tienes con qué pagar una casa bonita como la que yo pago, menos va a tener para construir. Y tú tienes inconveniente realmente también. Pero ella estudia y puede ser alguien en la vida, Sandra. Claro. ¿Quién sabe cuándo? Ah, pero... Si la vida le da. Pero ella está jovencita. Pero eso mismo te digo, si la vida le da, por lo menos yo, aunque sea que vivo en una casa que aparente. Está bien que yo no me gusta andar bien vestida, pero tú lo sabes, porque a mí me gusta andar así. Por el calor y por la cosa, pero a mí me dio mucha vergüenza donde vive Dicelyn y te voy a ser sincera. Si tú te lo encuentras bien, tú tienes también inconveniente la mente. Y me voy porque no voy a discutir con gente ignorante como tú. Mejor me voy a devolver porque iba a contarte eso. Y veo que tú estás a favor de ella. Ok. Ahora quiere ella que yo también le siga los pasos a ella. Porque si eso es lo que ella tiene y ahí es que ella vive, ahí es que ella tiene que estar. No entiendo lo de esta señora, Señor Jesús. No te lleve de ella. Sí me tengo que llevar de ella porque ella es mi amiga. O sea, no llevarme, sino sentirme mal. ¿Y qué amiga es esa? Porque ella está hablando muchísimas cosas. A lo que veo ya no es mi amiga. Es verdad lo que tú dices. Y diciendo que tú vives en un trapito de rancho, que a ella le da vergüenza a ella a tu casa, que más nunca volvería a tu casa. ¿Ella te lo dijo a ti eso? Claro, casi ahora mismo me lo dijo allí, que estaba esperando un motoconcho. Ella me lo dijo ahí, pero yo no pensaba que ella iba a salir a hablar de mí así. Pero tú sabes como ella, que ella no se aguanta. Yo le dije de vergüenza debería darte a ti que vive en una casa alquilar, pero por lo menos ese de ella. Te voy a decir algo, a mí no me da vergüenza yo vivir así, pero sí me da vergüenza que una amiga mía salga a hablar de mí así. Eso sí me da vergüenza. No, no le pongas mucho asunto a ella, que eso cuando viene a ver envidiosa, porque mira como ella vive en una casita alquilar, y la tuya por lo menos es tuya y el solaje es tuyo. Sí, pero óyeme, ella ni entró, ella ni entró a mi casita. Está organizada. ¿Tú has entrado? ¿Tú la has visto? Pero yo no le puse mucho asunto a ella, porque ella es media chimosa y eso, pero no te lleva de ella. No, mira, ya nuestra amistad quedó ahí y yo te aseguro a ti que yo voy a ser alguien en la vida, yo voy a salir adelante. Con ella o sin ella, tú verás que sí. Yo lo sé, que tú estás estudiando y es para eso. Me dijo que yo tengo poca vergüenza que hacer todo eso como tú vives, me dijo. Eso me dijo ella. Lo que pasa es que tú no juzgas a las personas como ella, eso es lo que pasa. A ella le gusta vivir de la apariencia y todo eso. Eso está bien por ella, al fin me di cuenta de quién era. Ah, para que tú veas que no todo lo que, de que amiga, nada, salen a hablar de ti. Me di cuenta que no todo el que dice ser tu amiga, es tu amiga. Ya yo me di cuenta de eso, pero gracias por tú decirme eso y ya yo la voy a apartar a ella, no le voy a hablar más. Me siento mal, no te lo voy a negar, pero la voy a tener a un lado. No, no, no te sienta mal. Sí, me debo de sentir mal porque yo la tenía ella como una amiga, pero ya yo la voy a apartar. Y gracias por decírmelo, me voy. Está bien. Hasta pena me da con ella, mira lo mal que ella se siente. Por Sandra estar, por Sandra estar hablando de ella, por cómo ella vive. Ella no debe de ser así. Guau, Dios mío, muchas gracias. Ha valido la pena esperar. Qué bonita está quedando mi casa. Y propia, ¿eh? Demasiado hermosa. Guau, amiga. Qué hermosa está quedando tu casa. Amiga. Pero... Amiga, ¿por qué? Ay, ¿cómo te digo enemiga? Porque nosotros no somos enemigas. Bueno, usted sabe mi nombre, Dayselin. No somos amigas. Guau, pero está linda tu casa, ¿sí? Sí, muy linda, propia, ¿eh? Sí. Propia. Guau, que Dios te la bendiga, ¿sí? Muchas gracias. Con esfuerzo pude lograr mi objetivo. Ya tengo mi casa. Se le han ido unos cuartos ahí. Sí, mucho dinero he gastado. Y usted, ¿aún sigue viviendo alquilada? Sí, claro. Yo tengo... Claro. Pero yo me enteré que la habían sacado de esa casa. Sí, pero yo alquilé otra. Mmm. Yo vivo en otra casa alquilada. Eso no fue lo que me dijeron, ¿no? Mucho más grande y más bonita. Eso no fue lo que me dijeron. Me dijeron que vive en aquella que está abandonada. No, usted sabe que la gente habla mucho. Es de madera esa. No se me quede así. Ajá, pero ¿qué tiene que ver eso ahora? Tiene que ver mucho porque usted me ha gustado a mí por como yo vivía. Pero, perdón, yo no vine a chimear. Ah, perdón, ahora. Yo vine a decirle que Dios le bendiga su casa, que usted está haciendo. Amén, y muchas gracias. Yo no he dicho nada malo. Con esfuerzo lo estoy logrando. ¿Y por qué me está sacando en cara que yo vivo esto? Sacando en cara, no, recordándole. Pero una casa de madera es una casa igual. Igual, ah, pero qué bueno que aprendió. Sí. Pues aprendió, ¿eh? Entonces yo no la puedo juzgar a usted. ¿Y quién le dijo a usted que yo me la mudé de ahí? Bueno, usted sabe que aquí todo se sabe. Bueno, dije que me sacaron. ¿Quién le dijo que me sacaron? Aquí todo se sabe. En la vida todo se sabe. Yo me cambié de casa. No me sacaron. No, eso no fue lo que me dijeron. Pero como usted quiere siempre aparentar, no hace falta que me lo diga. No hace falta que me diga la verdad porque ya yo la sé. Ahora sí le digo que esta es mi casa. Antes vivía en una de madera, pero lo digo con mucho. De zinc, techada. ¿Cómo? Techada de zinc. Sí, de madera era también. Ok. Una pregunta. Y nada más tiene dos habitaciones. Pero escuche, lo digo con mucho honor así, que vivía en una casa de madera y de zinc. En cambio, usted mire, como usted me trataba antes. Ay, eso no hay que mencionarlo. Ya eso pasó. Hay que mencionarlo porque yo quiero que usted aprenda. No puede guardar rencor en tu corazón. Tú eres muy linda para estar guardando rencor en tu corazón. No es rencor. No es rencor. Es que yo quiero que usted aprenda que la gente puede mejorar. La gente puede echar para adelante. Y usted como que no se da cuenta de eso. Ya, pero perdóneme y escúlseme si usted se ha sentido mal. Yo la perdono, pero yo no quiero que usted venga a hablarme a mí. No me venga a hablar, que yo no la necesito a usted. Ah, ¿usted quiere ser enemiga mía? Sí, haga lo que usted quiera. Y no enemiga, simplemente no quiero que venga a mi casa, ni mucho menos a mirarla. Yo vine a ofrecerme, pues si usted me necesita que me ayudara. Es que yo no necesito nada de usted. De otra persona a lo mejor sí, pero de usted no, porque yo quiero que usted aprenda. Y hágame el favor, se me va de aquí. Ok. Váyase. Simplemente vine a felicitarla porque veo que la casa está bastante bonita. De igual forma no la necesito. Y aponeme a su disposición porque yo puedo ayudarle a quitar los escombros y la cosa. Pero yo que usted no entiende. Le aprenda, aprenda cuando le dicen que no, que no la quiere en ningún lugar. Váyase, por favor. Pues ya está bien, disculpe. Pues mire, quédese ahí si usted quiere para que mire, para que vea que yo sí pude salir adelante. En la universidad estaba. Quédese ahí, mírele a la casa. No, está bien, disculpe. Quédese, quédese. Yo simplemente quería felicitarla. Bueno, quizá yo merezco todo esto que ella me está diciendo. Quizá, pero yo simplemente vine a ofrecerle mi mano ayuda. Un ejemplo que si me necesita para quitar escombros, para ayudarle a ganizar. Pero bueno, en verdad quizá ella tiene razón. Yo no lo veo así todavía, ¿no? Pero quizá sí tiene razón. ¡Gracias!